¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tocamos con ustedes, a mí, en esa agrupación, que aquí te lo he dicho ya y lo he dicho públicamente a otras personas y muchos músicos, en ese tiempo, Combinación Norteña, yo creo que era el mejor grupo. En mi gusto, en mi conocimiento musical, en ese entonces, todavía lo que sé ahorita, en ese tiempo, a mi gusto, era el mejor grupo de Houston, porque tenían ustedes bailarías y tocaban covers como cualquier otro grupo, pero nos tocaban exactamente igual. Si eran de Cardenales, exactamente igual. Traileros, exactamente igual. Si era uno de los Tigres, era exactamente igual. Tenían una disciplina para tocar las canciones como eran. Si iban a tocar una, como dije yo, porque para tocar de los Tigres, y si quieres tocarlo igual que los Tigres, el bass lo tienes que tocar como los Tigres, el acordeón también. Si quieres tocar una de Cardenales, tienes que tocar el acordeón como Cardenales. Y más que nada, lo que distingue de Cardenales es, no tanto el acordeón, pues sí el acordeón, pero es el bass y la pata, que la toquen de una forma sencilla, pero bien marcada. Y eso ustedes, es algo que yo, visualmente, y también mi oído lo captó, que ustedes lo hacían muy bien. Como dije, cualquier estilo que ustedes agarraban, o grupo que se puede decir copiaban, o trataban de hacer, lo hacían muy bien. ¿En qué años se creyó esa combinación norteña? Ah, combinación norteña empezó, no estoy muy seguro, pero fue como en el 2001, no, en el 2000, en el 2000, en el 2000 para adelante, porque tenía otro nombre antes de que, de que se llamara combinación norteña, se llamaba Aventureros del Norte. Entonces, yo sabía que ya había un grupo que se llamaba Los Aventureros, y en sí no, como que no me gustaba mucho el nombre, entonces, fue cuando decidí yo, le platicé a los muchachos, le damos a cambiar el nombre al grupo. ¿Estaba Aventureros Norteño? Ah, parece que sí, y estuvimos buscando muchos, hasta que yo les dije que, pues, a mí me gustaba el nombre de combinación norteña, que qué les parecía, y todos estuvieron de acuerdo, entonces, el nombre lo escogí yo, y ya cuando dijeron que estaba bien, pues, se le quedó el nombre de combinación norteña. Y tocante a lo de la música, bueno, sí, este, todo el tiempo he, he pensado que si vas a tocar un cover, ¿verdad?, pues, hay que sacarlo parecido con el, con el grupo que, que está sonando, y aparte, pues, es algo con lo que empezamos todos. Respetar la música, vamos, así, y puedes sacar un cover también a tu estilo, pero ya es hablar de otra cosa, ya es como, ah, si vas a grabar algo diferente, pero en el, en el momento, hay que sacarlo como, como se escucha la, la grabación. Peter, es igual que yo, yo me, este término lo, no sé si lo voy a crear o lo creo, pero es como, tradicionalista, o, como, sí, tradicionalista en cuestión de, de eso, pero si vas a, puedes sacar un cover, como decir, algo de los alegres, si lo vas a grabar a tu estilo, pues, está bien. Sí, es difícil a veces copiar exactamente la canción al cien por ciento, no, no todo el tiempo se puede, hay algunas canciones que se me complican mucho y que no, no se me escuchan bien y prefiero no tocarlas, por ejemplo, de, de Pan Villarreal, no, no, no se me da, no, no tengo la agilidad que tiene el señor, entonces, siempre traté de tocar lo que se me escucha bien, para estar bien con la gente, y de Ramón también se me complica tocar canciones de Ramón Ayala, pero a las que me, daban más, más, más toque era la currera, a cardenales, traileros, invasores, a cadetes, Carlos y José, y alegres de Terán, que hasta últimamente me ha gustado, alegres de Terán, pero sí, todo el tiempo he, he tratado de tocar lo que se me oye bien, lo que no se me escucha muy bien, no lo toco a veces, no, no, no es como que me guste hacer eso, no. Sí, y para atrás el tema de Combinación Norteña, ¿cuánto tiempo duró, duraste en esa agrupación? Ah, veinti, veintiún años, veintiún años, veintiún años, sí, veintiún años, sí. Creo que tiene edad el, acá, el camarón. Sí, porque, la cuento desde que llegué yo aquí a Houston, Texas, este, fue en el, el quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve, empezamos a ensayar, y desde ahí para adelante yo lo cuento. Veintiún años, entonces, me acuerdo que ustedes, lo chingón de ustedes era de que ustedes, este, por el, porque también aparte de que eran el mejor grupo, yo creo, tienen uno, si no, el mejor equipo de todos los grupos aquí en Houston. Sí, hubo un tiempo, hubo un tiempo que traíamos el equipo muy, muy bien armado, y tocaba Combinación Norteña en una boda que enseñara, era, 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 sí, era una feria que ya estaban, y los de la fiesta, y aparte era, y la fiesta se iba a poner buena, ustedes eran, no ocupaban, si era aquí localmente, no ocupaban, este, pues sí, era que el de la fiesta agarraba un grupo grande, y ustedes agarraban, y agarraban Combinación Norteña, era, la fiesta se iba a poner al, 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 hasta la madre de gente. Sí, no, hasta la fecha, yo creo que, eh, yo ya tengo un año fuera del grupo, pero yo, para mí, ah, sigo pensando que es el número uno, el número uno, y en, en cuestión de, de, de música, ahorita andan, andan muy bien los muchachos, y, qué bueno que. Ok, bueno, este es otro tema que íbamos a pegar de una vez, lo tocamos ya, ya no estás con ellos, ¿verdad? ¿Ya haces tu grupo, cómo se llama ahorita? Ya, mi grupo nuevo se llama La Gloria Norteña. Ok. La Gloria Norteña, ya anda muchachos, le ganas, pero sí, combinación sigue muy bien, yo creo que, tiene mucho, mucha madera para cortar y hacer, hacer algo todavía más grande. Sí, sí. Y, pues, muy similar al, 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 yo sé que esta entrevista es de ti, pero, voy a hacer comparación a, yo también anduve con un grupo que se llama Escuadrón Norteño. Ajá. Y, más o menos, es lo mismo, tú saliste fuera de esa agrupación en buenos términos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por lo que yo, pues, como se deben hacer las cosas, ¿verdad? No, no andar, tú te saliste porque, pues, tú querías hacer tu propio proyecto, ¿verdad? Yo, a veces que yo me bajé de, de, del Titanic para subirme a una lanchita, como dijo una vez algún compañero músico, y me bajé del barco grande para subirme a una, a una lanchita, empezar otra, otra aventura, aparte. Y, este, me sigo hablando bien con los muchachos, de hecho, creo que, a, nos hablamos más ahora que estoy fuera del, del grupo que cuando andaba ahí con ellos. Entonces, ellos también casi todos son allá del mismo rancho, ¿no? Ah, sí, este, Beto, el, el, el grande, es del base, es del mismo rancho que yo y es, lo considero mi, mi hermano porque crecimos juntos, crecimos juntos y, y, este, es muy, muy buen amigo. Y, y, Chaparrito, el cantante, es mi primo hermano, este. ¿Nagradito? ¿Nagradito, sí, sí, sí. Y, Raymundo, pues, también es, es familia, pues, 20 años juntos y, muchas cosas que compartimos y, yo creo que, eso se queda ahí para siempre. Entonces, entonces, musicalmente, hablando, Chato, ¿cuántos años tienes tocando ya de música? ¿La acordeón? No, en general, desde los 14 y medio. Y ya tienes 60. ¿Cuántos años tienes ya, entonces, ya tocando? Ahorita acabo de cumplir 42 años, entonces. Exacto, entonces tienes como unos 30 y pico ya tocando, pues. Y, ¿qué son unas de tus metas, largo plazo, corto plazo, en la música? ¿Estás contento como estás ahorita musicalmente? Este, o sigues soñando con pegarla fuerte o, o eres, yo voy, yo, yo voy a ser, sigo para atrás conmigo, pero yo voy a ser muy honesto. Y ahorita, en, en mi situación, este, musical, estoy más que contento. No estoy, puedo ser conformista, pero, este, estoy muy contento. ¿Tú estás en ese mismo plan que yo, más o menos, o quieres tú todavía? Sí, yo estoy igual que tú, estoy contento. Yo creo que he aprendido cosas que, que me hacen pensar y seguir para adelante. Yo creo que todos podemos tener un, un golpe de suerte echándole ganas. Una canción o, o un, un éxito que pueda llegar de repente a bienvenido. Y todo el tiempo hay, hay ilusión, hay, hay, hay motivación. Y también, yo, yo, yo me pongo nervioso todavía cuando hay mucha gente. Si, si, si todavía era una fiesta o era una quinceñera y que hay bastante gente, digo, ay, cabrón, no la riego. O, ojalá y les guste, ahora estoy, estoy nervioso igual como, como cuando empecé. Y ahora, con la diferencia es que ya, ya tengo experiencia en eso. Pero sí, todavía me gana el nervio a veces, y como que no. Pero si no llega así, la, por decir, la fama, tú estás ahorita plan, planamente contento, ¿verdad? Pues sí, sí, estoy contento, pero sí me gustaría también ser un poquito más popular. Sí, sí. Y si se pudiera, pues ¿por qué no? Y hasta donde entró en el motor, como dijo Lupe Tijerina. Y bueno, hay otro dato interesante, que de repente esto no es el mismo caso en todos los músicos, pero tú no tomas, ¿verdad? No, ahorita por el momento no, no. ¿Cuántos años tienes que ver? Ya no tomas nada, absolutamente nada. Para ser exacto, desde el 25 de diciembre del 2011 yo dejé de tomar. ¿En una navidad? Sí, amanecí bien crudote el 25 de diciembre, bien crudote. Y hasta aquí nomás, ya se acabó. Sí, ya había intentado dejar el vicio del alcohol durante mucho tiempo y no podía ir ese 25 de diciembre del 2011, ¿no? No, pues lo tengo bien marcado. Esta pregunta, como dije, la quería hacer nomás para darle a saber a todos los muchachos jóvenes o gente en general que no se ocupa el alcohol o las drogas o en general así de cosas malas para ser buen músico o para ser músico en general. Porque unos músicos tenemos la mala suerte, unos tenemos la mala suerte de ser borrachos y otros tenemos la mala suerte de que nos tachen los borrachos aunque no somos. Nosotros somos, yo hablo por mí también porque yo no tomo, ¿verdad? También dejé hace como unos 7, 8 años ya por ir la cuenta, pero eso me quiero darle este testimonio a la raza para que sepan que no es necesario tomar para tocar bien. O tocar, ¿verdad, en general, o cantar? Muchos lo usan de pretexto para afinarse bien la garganta, hay que echarte un trago y un tequila. Yo nunca he necesitado de un tequila o de una cerveza para cantar o para afinármelo. Yo creo que traigo la alegría de poder cantar y no tener que echarme un trago. Me lo echaba porque me gustaba la cerveza y me gustaba echar tequila y todo lo que hace avanzar, pero ahorita ya tengo 10 años que no tomo y sigo tocando igual, alegre. Y hay veces que hasta disfruto más porque son canciones como que te llegan y no necesitas un trago para estar alegre. Y últimamente me gusta mucho la música de Alegres de Terán y creo que eso es algo muy bonito, poderla cantar sin estar pedo, borracho allí, como decimos vulgarmente, bien locote. No, 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 yo disfruto ahorita como estoy la música al 100%. Y también aparte de la gloria norteña, también andas trabajando en el, aquí nosotros le decimos el fara-fara. Ajá, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el fara-fara? En el fara-fara tengo como unos 6 años yo creo, 6 o 7 años tocando fara-faras. ¿Cuánto te ganas y cuántas horas tocas por...? Depende de los clientes, a veces son una hora, a veces dos horas, a veces cinco horas, todo, todo depende de lo que pida el cliente. Esto es una pregunta que quiero, mi amor, no es correcto preguntarla, pero yo percibo a veces a la gente que no ha trabajado en el fara-fara, o que no trabaja, por decir, los músicos que trabajan nomás en grupos, en pautas, quinceañas, de repente a nosotros que trabajamos en el fara-fara, de repente, no sé, amor, estoy mal, me equivoco, pero miro como que siento, como que de repente uno que otro mira un poquito como abajo, como que estos son musiquillos aquí. ¿Tú piensas igual que yo o cómo...? No, yo no lo miro así porque he mirado a los músicos muy buenos en el fara-fara, en que andan tocando y me respeto, yo creo que yo estaba ciego con esto del fara-fara, yo no sabía que había bastante trabajo en el fara-fara y de hecho duré mucho tiempo sin hacer fara-fara, porque como te digo, 20 años en el grupo yo era muy celoso de que no me miraran en otro lado, porque, ah, pues cómo va a andar ahí, este, para allá y para acá, no porque fuera algo abajo, no, no, es como que yo quería ser nomás el sello del grupo de combinación orteña, pero luego me empecé a dar cuenta que se puede trabajar en el grupo y en el fara-fara si no afecta las fechas del grupo, entonces empezamos a trabajar y la verdad sí nos va bien el fara-fara, es un extra, es un extra y creo que... ¿Trabajas solamente en la música, verdad? Sí, me dedico a la música todo el tiempo y a veces cuando hay chance voy a la construcción o a otros trabajos. Pero ya es que uno de músico se hace muy flojo, ¿no? Ya después no quiere uno ir a ganar 100 dólares al día. No, yo todavía voy a trabajar, a veces voy a las demoliciones en las casas, pero sí, creo que sí se viene uno, se hace flojito tocando la música. Se malacostumbra uno, ¿verdad? Se malacostumbra uno, sí. Lo que te ganas en una obra acá, acá te lo ganas, si no te la dan todo el día como burro. Sí, 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 no, sí, sí, es una, es una, es una aliviana la verdad, sí es una aliviana tocar el fara-fara. Y este, quiero seguir tocando fara-fara y quiero tener mi grupo. Para, este, tener una entrada de dinero un poquito más, más fácil. Y ya para terminar esta, esta entrevista aquí que me, este, concedió mi compadre Chato, aquí, este, algo que quieres decir al último, unos saludos o algo en general, un mensaje o unos, lo que tú quieras decir. No, pues gracias a ti por darme chance de, de, bueno, por hacerme esta pequeña entrevista. Yo creo que nunca, nunca nadie me había entrevistado a mí personalmente así, nomás de tú a tú, ¿no? Tú eres el primero y gracias por, por el apoyo y, y los buenos comentarios hacia mi persona. Y pues, igual para ti yo también, mi respeto, si vamos a, a, a trabajar juntos cuando se pueda. Y, y, este, y creo que saludos, pues, a toda la raza que, que gusta la música norteña y todo mi paisanada, de San Luis Potosí, de Mesquiquí, de Carmona, como le dije, de Elegido, de La Tapona, y, este, saludos a, a, a toda mi familia y la gente que, que me apoya, que me escuchan y que yo les digo que son mis chatofans, mis chatofans, mis chatofans, sí, es que, ahí tengo mi, mi grupo. Eh, eso es algo que, 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 creo que le haces a, cada día o cada, le haces tus mañanitas a la gente ahí, que yo creo que son tus clientes, ¿verdad? Es decir, a veces me piden mañanitas y cuando hay chance siempre cantamos mañanitas en Facebook, en Facebook Live, y, este, me siento, me siento bien, me siento contento, a veces me agarran desprevenido, pero, o se me olvida, les pido una disculpa porque, pues, no todo el tiempo hago uno, este, acordándose de, de las fechas, sí, es difícil, pero cuando se puede, siempre lo hago de, de corazón, y, con el, a veces cuando se puede con los carpinteros del Bajío, que es el, el Fana Fana que traen, y, este, a veces con el grupo, con la, la Gloria Norteña, así. Ya va a terminar, chato. A ver. ¿Algo que quiere decir? Ah, no, pues, este, que le echen ganas todo. Toda la raza, todos los músicos, y lo mando, un saludo a toda, toda mi gente potosina, que, que me apoye, me da para ir, este, más adelante vamos a estar haciendo la página de la Gloria Norteña, y, y hacer otra, algo más profesional, porque ahorita no, no he sacado la página, porque andamos todavía arreglando algunos detalles, y, ya que esté listo, vamos a, 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 este, a, a dar la voz de arranque, que ya está la página, y, con los carpinteros del Bajío, también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer algo, algo más, más nice, como dicen aquí. Saludos a toda la raza, échale ganas.